¿Qué es el NEMAC? NEMAC está en el mercado desde hace 30 años de la fabricación de componentes de aluminio de alta tecnología y hoy vemos que la siguiente generación de productos que se requieren, por ejemplo, en aplicaciones muy importantes como las aplicaciones para los motores de combustión. NEMAC ha trabajado y ha comenzado a hacer una serie de estudios y trabajos relacionados al uso de los materiales nanomateriales en las relaciones de aluminio. Son fuertes las vinculaciones que tenemos con las universidades, con la academia, tanto en el extranjero como en México. En México, por mencionar, una de las relaciones más fuertes que tenemos es con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el Doctorado en Ingeniería de Materiales, con el Tecnológico de Monterrey, con la Universidad de Monterrey y con el Instituto Tecnológico de Saltillo, por mencionar cuatro universidades mexicanas de prestigio, con las que trabajamos bastante en lo que es diferentes proyectos, principalmente en materiales de metalurgia. Pero también trabajamos con otras universidades en el extranjero, como es el Worcester Polytechnic Institute, la Universidad de Sheffield en Inglaterra y la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente estamos en unas fases de prueba, de validación de concepto, y estamos iniciando con lo que es la investigación y el uso de los nuevos materiales. Tenemos ya todo lo que se respecta a un estudio de exploración tecnológica, las primeras aleaciones con las que pudiéramos tratar de pasar a la siguiente etapa, que es la de un modelo y piloto. ¡Gracias!